El Ministerio Público realizó algunas diligencias en los puntos fronterizos entre Honduras y Guatemala, logrando incautar mercadería que venía con destino a la ciudad del norte, en San Pedro Sula, para poder ser comercializada. Es mercadería falsificada, además no pagaban impuestos de introducción. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Propiedad Intelectual e Industrial, en un operativo que se realizó en conjunto con la Fuerza Maya de Chortiz, Policía Frontera y la Policía Preventiva, se ha logrado el decomiso de un contenedor que venía con procedencia de Guatemala, en el cual transportaba 4.800 docenas de calcetines de la marca Polo, Puma, Ribos, Adidas, entre otras. Las autoridades correspondientes que fueron dirigidas por el fiscal asignado a esta acción, al revisar la documentación correspondiente, se estableció que el producto venía de contrabando con destino hacia San Pedro Sula, con procedencia de Guatemala. Al revisar toda la documentación y hacer también la revisión al producto, a los calcetines, se estableció que el producto efectivamente era un producto hechizo, producto pirateado, que iba a ser vendido en el mercado sanpedrano como producto original a precios sumamente elevados. Esto representaría a la persona que iba a recibir este producto en San Pedro Sula, en una utilidad de 2.5 millones de lempiras, en lo cual con esta operación efectivamente se evitó que el consumidor sanpedrano fuese engañado. Por ende, la investigación continúa su curso para establecer quiénes están implicados en estas acciones de contrabando para que el Ministerio Público pueda implementar también acciones correspondientes contra estas personas, ya se ha interponido un requerimiento fiscal. Para Noticias y les informó Eddie Andino.